Hola a todos, soy Dan Danvide y hoy en Danvide vamos a descubrir los 10 objetos que creíamos que no cumplían, pero que en realidad sí cumplen. Ahora lo explicaré un poquito mejor, pero primero, dentro, dentro. Bueno chicos, y este vídeo se me ocurrió porque estaba buscando yo por internet y de repente, ¡pum!, me saltó una página que eran de 10 objetos que creemos en nuestra vida que no cumplen, pero que en realidad sí cumplen. Y bueno, voy a leer textualmente, dice, si bien para la mayoría de los alimentos a nadie se le escapa controlar la fecha de producidad, menos para mi abuela que se le escapa siempre, para no consumirlos en mal estado, existen objetos que también caducan. Y dice, aunque en numerosos casos creemos que continúa en buen estado. Vale, yo leí ese vídeo y digo yo, bueno, a ver con qué objetos extraños, pues no sé, que sabían que cumplían. Pero bueno, empiezo con el primero. Dice, el primer objeto que caduca es la almohada. Sí señores, la almohada. Y dice, tienen una vida máximo de 3 años. La pérdida de la forma original puede provocar daños en el cuello y, por lo tanto, en las cervicales. La almohada son además uno de los lugares favoritos para los ácaros. Lavar al menos una vez al mes. Mira, yo me quedé con esta cara. Porque, amor, mi almohada, lo primero de nada, que yo la tengo desde que era pequeña. O sea, desde que mi madre me compró la primera cama que doy, ahora la tengo aquí en mi cuarto. Esa almohada es la que tengo. Vale, bueno, yo me doy la sábana y eso, no es mal. Pero, que hay que lavarla una vez al mes. Y cambiarla cada 3 años, vaya, estaré muerto de las cervicales o algo. Segundo objeto. Y el segundo objeto es la toalian. Y dice así. Dice, su duración es de 1 a 3 años. La humedad proporciona la aparición de bacterias. Y ni siquiera el lavado frecuente es suficiente. Vaya, si mi abuela se entera que le iba a durar solamente un año la toalla, que le compró por lo menos 100 toallas, cuando mi madre en ese caso se vino a vivir a esta casa, no le compró tantas. Bien santa. Que dura de 1 a 3 años. No sé, será la toalla hasta ahora, porque vaya, no sé. O estaré en... Y no hay bacteria también. Tercer objeto. Y el tercer objeto es el sujetador. Y dice así. Su vida útil es de máximo 2 años. A partir de entonces, pierde su elasticidad y su forma. Bueno, chicas, ya sabéis. El cuarto objeto es la esponja. Y dice así. Deben desinfectarse cada dos semanas, a ser posible hirviéndolas. Hirviéndolas. Ya que la humedad favorece la aparición de hongos. Hervir una esponja. Yo para eso me compro otra, ¿vale? A mí no me cuento historia. Pero vaya, que dice más. Dice... El estropazo que se utiliza en la cocina debe meterse en el microondas una vez al día. Esto es verdad. ¿Qué vale? Bueno, chicos, vamos ahora a por el quinto objeto. Y el quinto objeto es el siguiente. Dice... Al cabo de 500 kilómetros, este calzado pierde las propiedades amortiguadoras, lo que puede perjudicar a tus articulaciones. Yo la verdad que mis tenis no los cambio a saber que no tengan un agujero. Si me vale, me vale. Amortiguadora. El objeto número 6 son las pantuflas. Y dice lo siguiente. Tienen 6 meses de vida y requieren un cuidado muy especial, ya que resultan un buen lugar para la aparición de hongos. Vale. Bueno, yo no sé si hongo, pero yo por lo menos mis pantuflas ya me las compré, que valgan 100 euros. De estas que vayas amortiguado como los zapatos de antes, que vayas andando por el cielo. Pero, da igual, que te hayan costado que sean del corte inglés, que da igual. A mí, no a los 6 meses de vida. A mí, a las 2 semanas, ya huele, es un peste que hay que tirarme. Así que bueno, a mí me duran menos. No te preocupes, hongo no. No. Siguiente objeto. Y el séptimo objeto son los cepillos de dientes. Y dice lo siguiente. Se recomienda cambiar los cepillos de dientes cada 3 meses. Ok. ¡Mamá, necesito un cepillo de dientes ya! El octavo objeto es el biberón. Y dice esto. Los biberones de látex deben renovarse frecuentemente, cada mes. Por su facilidad a contener hongos en los pliegues. Pobrecillo, mi hermano, que reutilizó todos mis biberones 8 años después. ¿El qué? ¿Perdona? Vaya. Yo creo que en esta vida, ya es que somos inmunes a los hongos y a las bacterias. Vaya, porque esto como nadie lo sabía. Menos más cachillo. ¿El qué? ¿Perdona? El noveno objeto son los peines y los cepillos. Y dice esto. Acumulan una gran cantidad de ácaros. Es aconsejable lavarlos una vez en semana y cambiarlos anualmente. Yo traigo aquí el cepillo de mi madre. Y yo no sé si ácaros. Pero pelos un montón. Mirad, chicas. Y el objeto número 10 os lo dejo a vosotros. Quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios qué objetos sabéis que cumplen pero que en realidad la gente no sepa que cumple. O bueno, no sois como yo y pues supuestamente que sabíais que todos estos objetos sí cumplían. No, vale. Qué bueno que eso. Que si sabéis algún objeto que la mayoría de la gente no sepa que cumpla me lo ponéis aquí abajo. Que ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios. Que no me comentáis casi nunca y me me pongo triste si no me comentáis, ¿eh? Así que bueno, que quiero la vidilla sin el canal y me tenéis que comentar, ¿eh? Y que bueno, que primero de nada, antes de irme, voy a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior. Que fue Emilio y María Blog. Que tienen un canal que subo unos vídeos chulísimos y os recomiendo un montón que os paséis por ese canal. Y bueno, que ya está. Que nos vemos en el siguiente. Dan vive. No os olvidéis primero darle a me gusta a este vídeo si os ha gustado y os ha servido. Y que nada, que nos vemos en el siguiente. Dan vive. Hasta luego. Adiós. Adiós.